Un refrescante viaje por tres lugares que son paradas obligadas cuando el calor se empieza a sentir. Estos toldos naranjas ubicados en la avenida Haya de la Torre en el distrito de Bellavista son el sello característico de la esquina de las Cremoladas. Fundado por Margarita Rossi de Vázquez a principios de los años 90, este restaurante ha sabido salir adelante y convertirse en un próspero negocio familiar. Ya comenzamos, yo ya comenzamos. ¿En este mismo lugar o fue en otro punto? En este mismo lugar, en este mismo lugar. Comenzamos con una sola congeladorcita, por ahí en media matracorcita, pero ahí estuvimos dale, 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 dale. Gracias a mi señora que fue la que más tuvo la brillante idea de originario. Las calles nos llevan hacia un punto donde el hielo se mezcla con los mejores jarabes de pura fruta. Fundado en 1960 por la señora Graciela Garibay, las raspadillas de Garibay son ya una tradición en el distrito de La Victoria. En esa época mi abuela un día inició, ella decide emprender y baja su mesa del comedor. O sea, no compró una mesa, no invirtió. Ella simplemente bajó su mesa del comedor, compró sus bloques de hielo y con una cuchilla, ni siquiera tenía una máquina, ella empezó a raspar el hielo y así lo servía. Es un negocio familiar para la familia. Y lo digo porque aquí vienen generaciones. O sea, puede venir un niño y él dice, yo vengo porque vine con mi papá. Y el papá dice yo porque venía con mi papá, ¿no? Entonces siempre vienen y dicen, no, acá venía mi papá y mi mamá cuando eran chiquitos. Después otros dicen, mi papá y mi mamá cuando eran enamorados venían. Y tú lo ves y ya son adultos. Un visitante, mañana viene, usted le recomienda coco con leche en lukma. Es lo más rico como tipo de helado. Para apaciguar el calor, un local en Breña la rompe todos los veranos conquistando a miles de paladares. Todo local tiene su particularidad. Algunos están a aire libre, bajo el sol, con mucha música. Otros tienen más tradición. Pero acá en Breña, en la avenida Tingo María, se encuentra Cremolada Yayo. Un lugar con colas interminables, pero que sin duda valen la pena. Edwin Jauregui, más conocido como Yayo, comenzó a vender cremoladas en el año 1989. Con una caja de Tecnoport, ofrecía sus productos en las calles de Breña. Aquí tenemos las ricas cremoladas Yayo. Pueden, no se arrepentirán. Yayo lo máximo. No, a lo mejor cremolada. Yayo. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy nomás? No, de siempre. Trabajamos cerca. Este local, como tú ves, tiene menos de 20 días. ¿20 días nomás? Sí, Francisco, mira, y es bien. Es el nombre, la marca que se ha consolidado, ¿no? ¿Vale la pena hacer cola por ya? Sí, claro. ¿Desde cuándo vale la pena o siempre? Siempre, siempre compro. Ya. Lo mejor de lo mejor. Si aún no ha ido a esos tres lugares, este verano es el momento ideal para conocerlos. Buenas noches.